ahi estan pues el nuevo disco el nuevo disco por aca de su compa yoreme sus cuatro grandes acá saludotes grandes grabando ya el cuarto material ahi estamos para toda la raza para toda la raza por aca se nos alcance a ver ahi estamos saludotes ahi estamos mejor en ingles ahi esta pues como no le vamos a echar una rovita una cancioncita por aca en dialecto para la gente pues como no pues el dioreme dice nole agigüe mi alma o sin cacho Con mi alma, vaca y vane que su luibane, su luibane, si doido vaca y vane que su luibane, su luibane, si doido Ahí está viejones, ¿cómo no? Pues choco usted sea